Pero el Estelí tiene una idea de juego muy clara, que es el 4-3-3, que la mantiene hace mucho tiempo con Notoliel Olivas, que es un técnico hiper ganador. Ese ser ganador se lo mete con una convicción a los futbolistas. Pero no se queda solamente en el grito y la arenga, a mí eso no me gusta, o es una parte muy pequeña. ¿Dónde se ve la convicción de los futbolistas con el técnico y su idea? Ayer, Zapriza presionaba alto, Jason Vega metía los centrales adentro del área pequeña e igual salían jugando. E igual se incomodaban, entre comillas, a sacar la pelota de abajo limpia. Eso es un nivel de convicción y de creencia en la idea y en las propias condiciones que es muy alto. Y a partir de ahí también se empieza a explicar cómo el Estelí, la pelota es un generador de cohesión y de confianza. Cuando el Estelí empezaba a salir tranquilo desde abajo, se empezaba a levantar, a creer que podía doblegar a Zapriza. A partir de lo que salía limpio desde atrás, ya los volantes jugaban bien. Y todo esto tenía un sentido, porque muchas veces el futbolista también se enamora de la propia idea. ¿Cómo estamos jugando? Tomá, dámela. Pero tenía un sentido, que era poner los extremos en situación de uno contra uno. Y cuando vos provocás eso de forma constante, pasa lo que pasó con Bonilla, que además estuvo encendido. Que no solamente atacó por afuera, se cerraba para adentro. Cuando se cerraba para adentro, Arbón no sabía si seguirlo o entregárselo a un volante. Volantes que no estaban porque se habían salido a presionar tarde. Pero el Estelí tenía una idea y un plan de juego muy claro, que después lo ejecutó con un montón de asertividad y también de confianza en esa idea. La abrazaron y van por esa cuestión. Hay que decir que incluso es sumamente voraz en ataque. Porque no solamente piensa los partidos con pelotas, sino también cómo suelta a los futbolistas a los espacios y que lleguen. En el primer tiempo hay una jugada por izquierda que Acevedo tira un centro y lo cierra Quijano por el otro lado del capitán. Es decir, el lateral izquierdo tira el centro en el último tercio y lo remata el lateral derecho. Jugando contra el Zapriza, contra un gigante de Centroamérica, el Estelí lo irrespetó en el sentido futbolístico. De ponerle muchos jugadores en ataque. Y eso ya lo había hecho contra Managua y lo había hecho el año pasado. Hay una vocación por llevar el peso de los partidos, en la independencia al menos, que se ve de manifiesto. Entonces el Estelí tuvo la capacidad de incomodar al Zapriza con la pelota, con el movimiento de las unidades en ataque, con la posibilidad de presionar, la cantidad de pelotas que le robó.